Señor Presidente, muy bienvenido a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe. Hoy es un día de alegría y de optimismo para la ciudad de Rosario, para la provincia de Santa Fe, para la pequeña y mediana industria argentina que puede mostrar en este proyecto, en este emprendimiento, toda la potencia, la capacidad de innovación, de trabajo, de desarrollo que tiene este sector de la actividad industrial. Estamos en Rosario, que es el centro, el corazón de la Argentina agroexportadora, agroindustrial. Es probable que este año estemos cerca de los 130 millones de toneladas de exportaciones de granos y oliginosas. Y esto habla del potencial, de la dinámica, de la capacidad de recuperación de nuestro sector agropecuario. Primero, buenos días. Gracias, Gobernador, por acompañarme en esta fe. Es bonito compartir con la familia Lagra este momento. La familia que ya reúne a muchas, muchas familias argentinas. Y esa emoción de Gianni, clavo de autoregismo que está acá acompañando, demuestra un compromiso. Demuestra que cuando se empieza a generar este valor tan importante, del cual es hablado tanto, porque es la columna sobre la cual se edifica el crecimiento, que es la confianza. Las cosas empiezan a suceder, porque en la campaña, ya decíamos, vamos a eliminar las tensiones, que son un castigo al desarrollo, un castigo a una Argentina federal, al progreso de las economías regionales. Vamos a eliminar las trabas que se inventaron alrededor de la producción agroindustrial argentina, que no solo obstaculizaban, africiaban esa capacidad emprendedora que, por suerte, a Dios tenemos, sino que creaban enormes focos de corrupción. Y que además debemos unificar el tipo de cambio, porque no existe en el mundo, tener distintos tipos de cambios que también favorecen a la corrupción y detienen el crecimiento. Y todo eso fue lo que hicimos en el primer día. Además de resolver los problemas que teníamos, que nos habían puesto en default, que nos habían dado al mundo durante mucho tiempo, y que lograba que mucha gente que quería invertir en el país, no lo podía hacer. Y hoy, con todo eso en la cancha, generando esa confianza necesaria, el campo, que es el primer gran motor argentino, respondió. Claro que respondió. Porque la que está invirtiendo. ¿Por qué? Porque el campo ha aumentado en 30, 50, 80 de especies de equipamiento. La demanda por nueva tecnología, por mejor tecnología, por mejor equipamiento. Y el campo no es solamente lo que siembra y lo que cosecha. Detrás del campo se mueven este tipo de industrias. Se mueve el transporte, se mueven los puertos. Recién vengo, le comentaba el gobernador, llevar la obra en marcha Renovaco, con el grupo también local de Santa Fe, de la familia Lardelli. Son cientos de millones de dólares. ¿Para qué? Para poder exportar más. ¿Y exportar qué? Trabajo argentino. Entonces, no es solo, insisto, lo que cosechan y lo que siembra. Es que en distintos lugares del país hay gente que se pone en movimiento gracias al desarrollo del campo. ¿Y qué está haciendo el campo? Marcarnos un norte. Demostrar que sí se puede. Que si realmente nos podemos a trabajar juntos, sector público y sector privado. Si somos previsibles, somos confiables entre nosotros, y además con el mundo, las oportunidades comienzan a transformarse en realidades. Y claro, que el desafío es ir por más. Porque hoy sabemos que hay bastantes argentinos que están en situación de pobreza. Y ellos son los primeros que necesitan que les creemos una oportunidad y a partir de su trabajo, de su contribución al desarrollo del país, puedan también tener ese espacio para construir su familia, para ser felices. Por eso tenemos que no solo aumentar la producción, que en este año pinta para no solo ser cosecha récord de trigo, sino cosecha récord total de la Argentina con 130 millones de toneladas. Sino que tenemos que agregarle más valor, procesarlo y lograrlo con nuestras capacidades. Conquistemos cada vez más espacios en los supermercados del mundo. Porque eso significará que muchos más argentinos, a partir de las buenas materias primas que tenemos, estaremos agregando valor. Por eso hoy, como lo dije el 1 de marzo, quiero rectificarles que este es un camino. Cuando hablamos de pobreza cero, no hablamos de un día para el otro. Hablamos de una meta que no importa que realmente no sea una cuestión presente. Lo que importa es todos los esfuerzos que hagamos nosotros todos los días para acercarnos a ese lugar. ¿Cuántos argentinos rescatamos de esa situación? Y también sabemos que no todos los sectores están en la situación que está en el campo. Por eso, como presidente, yo me comprometo, y estoy seguro que el gobernador, la intendenta, todos los diputados, legisladores que nos acompañan hoy acá, saben que tengo que redoblar los esfuerzos para acompañar, especialmente aquellos que todavía no perciben, no sienten, los efectos de este camino que hemos empezado a recorrer. nos va a llevar tiempo, pero lo importante, insisto, es que cada día demos un paso en la dirección correcta y que confiemos en lo que somos juntos capaces de hacer. Así que, felicitaciones, Dani, nuestra decisión quedando mal, les pido realmente que de acá, como nos prometiste, con trabajo, nos salimos, aportemos... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!